bueno racita miren así está la situación no yo pensaba que era el único y si más no lo recuerdan ustedes se los había comentado muchas veces se los había dicho oigan youtube no me está recomendando oigan denle like a los vídeos oiga raza apóyenme con compartir los vídeos oiga raza déjenme su comentario para que el algoritmo de youtube vea que hay pedo aquí en el canal pues que se están haciendo las cosas como deben de ser pues yo pensaba que era el único y ustedes son testigos de eso entonces hoy de casualidad me tocó ver el vídeo de mc raso donde habla de que de que bryan osuna pues ya no ya dejó la temática militar y entonces entré a su vídeo lo estaba viendo lo estaba analizando y créanme que ese mismo problema que tiene él en el sentido de que youtube no se da pues prácticamente no nos da la atención de compartir el contenido a lo mejor porque muchas veces hablamos de temas donde se mencionan palabras que el algoritmo los toma como mal verdad los toma como mal entonces si es complicado raza si es complicado si ustedes se dan cuenta y vamos a verlo por el sentido de nuestro canal no de aquí de este canal que es tanto de ustedes como mí o no porque todos pertenecemos a esto no entonces vamos a hablar somos 36 36 mil elementos que conformamos este canal y los vídeos tienen mil vistas 800 vistas 1500 vistas o sea qué pedo con los otros 30 mil gentes pues sale y por qué pasa esto raza porque los mil dos mil que vistas que tienen los vídeos es gente que es activa en youtube gente que entra a ver o ya vamos a ver que si el sargento este subió un vídeo porque porque sargento ha subido vídeos más cotidianamente ha subido vídeos a diario o no lo sé no o no lo sé por eso hay ese tipo de vistas y les digo yo los estaba viendo independientemente de que él diga pues de que ya ya estuvo ya de que los consejos que dio tiene razón raza tiene razón ya sé qué más le podemos decir a ustedes de la temática militar si ya lo que se tenía que decir ya se dijo ya se les dio consejos ya se les dijo qué rollo cómo entra en qué papeles necesitan si ha habido bronquillas o sea ha habido problemas en el servicio en el concepto de que se han estrellado las cheyennes de que personal pues ha perdido la vida en actos del servicio de todo ese tipo de cosas que se van generando el día y si tiene razón él y más que nada de que youtube lo toma muy a pecho yo se los he dicho raza y se los he dicho no es que youtube pues se pone romanticón y es mi forma de hablar es mi forma de decir las cosas no más que nada de que en ese sentido de que se pone al pedo pues se pone al pedo no quiere no quiere compartir el contenido porque no sé lo toma el algoritmo como si fuera inapropiado no inapropiado de hecho yo también tengo vídeos que son de inoidoneidad no recuerdo la palabra correcta donde no lo recomienda no llegan a gente llegan a las personas que son activas al canal entonces el motivo por el cual yo también le he estado metiendo otro tipo de contenido para que youtube vea que con este canal no es tanto eso verdad no es tanto este generar polémica o cosas que el algoritmo lo vea mal sino que la temática militar creo que para mí en lo personal y creo que para ustedes les ha ayudado demasiado raza les ha ayudado demasiado en qué sentido de que el personal que quiere causar alta pues ya conoce ya conoce que necesita ya conoce las pautas para cuando está en el servicio activo ya conoce que pueda pasar más allá de esa puerta donde están parados dos o tres vigilantes no donde están parados ahí esté cuidando la puerta ya conoce un poquito que puede pasar más allá no y para el personal que por x o por y ya no pueden causar alta en el servicio activo pues les gusta saber pues aquí se les ha dado conocimiento todo esto raza y yo siempre lo he dicho mi canal es de sentido informativo es del sentido de entretenimiento para ustedes verdad este canal jamás jamás ha estado con el sentido de tirarle calabaza al instituto eso yo siempre se los he dicho que no es onda de este canal al contrario espero y lo tomen a bien en el sentido sea bueno ese ese elemento que se está tomando atribuciones que no le corresponden de hablar de la temática militar pues mínimo está apoyando a la raza que quiere en aconsejarles para que para que el día que lleguen aquí pues no haya bronca va no haya ningún tipo de desertores de raza que se ande quejando por esto por aquello que el bofe que que es ya se la saben gente ya se la saben entonces que que podemos hacer nosotros que puedes hacer tú tú que puedes hacer como suscriptor como seguidor de la temática militar que puedes hacer pues simplemente comparte el link compártelo aquí mismo en youtube compártelo en facebook compártelo de mensaje no lo sé denle like al vídeo miren los vídeos completos aunque no les guste si hay un vídeo que no les guste raza no se la quiebre pónganle play ahí dejen mientras van a tirar la calabaza pónganle play que se reproduzca completo vea cuando regresen de tirar la calabaza ya se acabó el vídeo y youtube ese a este canal pues lo está viendo la gente hay que recomendarlo no ese es el sentido raza que pues yo les pido del apoyo porque o con la finalidad de que de que este este ámbito militar que ha llegado a youtube que prácticamente personas como en cerrazo que son los en los que iniciaron o brian osuna y gente que a lo mejor no es tan conocida pero tiene tiempo en la plataforma para que para que se siga dando para que para que más militares hablen de su experiencia y les sirva a ustedes a mí a mí hablar de las experiencias a mí no me sirve yo ya conozco y conozco mucho más de lo que les he dicho y son cosas que yo no les puedo mencionar porque yo sé que hay problema raza no hay problema entonces yo tampoco me quiero meter en problemas porque porque al final de cuenta no se gana nada no se gana lo único que voy a hacer que en mi trabajo me van a estar trayendo al pedo para que cierre el canal o simplemente para que pues me deserte meta mi baja o no lo sé verdad entonces en ese sentido yo les pido raza que le dicen fibra denle like a los vídeos compartan los compartan los hay mucha gente que de verdad es ignorante en el tema militar y creo que este tipo de canales que más hubiera querido yo saber de todo este ámbito antes de caer en las garras del reclutador verdad pero pues no había la tecnología era diferente el internet era diferente o sea prácticamente el ejército la marina este eran unidades que nadie sabía nada nadie tenía información de nada más que lo que te dijo el tío de un sobrino el sobrino de un tío el tío de un amigo como lo quieran llamar es lo único que teníamos conocimiento entonces debemos agradecer que existe todo esto y cómo hay que agradecer pues siguiendo siguiendo los compañeros que se dedican a este ámbito aunque no les guste el contenido les digo cuando vayan a tirar la calabaza dejen el teléfono reproduciendo apoyen con un like con un comentario pongan un punto si quieren pero apoyen no le estoy hablando nada más por mi canal sino el de todos los compañeros porque porque la temática militar es muy importante raza ojalá y algún día el medio cambie y le dé libertad a las redes sociales le dé la libertad a conciencia del soldado que se pueda mostrar verdad claro con todas las medidas de seguridad y lo que ya se sabe gente no entonces pues así está la situación mi raza no